Muy buenas gente de YouTube, aquí su amiga Epsaloquilla en un nuevo vídeo para el canal, y esta vez con lo que he prometido en mi pestaña de comunidad, toca hacer la serie de animación versus Minecraft. Como vieron en el título del vídeo, hoy toca la reacción al capítulo 1 de esta serie. Ya les aviso que la reacción será cortita, ya que el vídeo no dura ni 4 minutos, pero este inicio es para explicar cómo haré la serie, y es hacer los capítulos uno por uno, para no hacer los vídeos tan largo, y subirlos acorde con la serie. Antes de empezar el vídeo, les recomiendo seguirme en mis redes sociales, como en mi Twitter, donde publico cosas random de mi canal, o algunas pendejadas de mi parte. También puedes seguirme en Wattpad, donde publico mis historias, ya sea la temporada 2 de mi universo, o una historia del futuro del mismo. Les recomiendo dar una miradita si quieren saber que este lío tale. Y último aviso, y es que te suscribas, ya que el 96% que ve mis vídeos no está suscrito, así que que esperas, suscríbete para no perderte más vídeos de este estilo, y de paso deja tu like si te gustas este estilo de vídeos. Así que, ya sin más spam, empecemos con la reacción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!